¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Espero que se encuentren bien, como siempre. Bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos. A ver, vamos a ver... Elige un artefacto, Dani. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Dispositivo que omite el humo. Yo creo que me sirve este. Excelente. Ahora ve a hablar con Clara. Hora de poner a prueba a ese supremo. No, creativo completado. Ok, operación completa. Ve a hablar con Clara. Hora de usar ese supremo, guerrillero. Ok, ábrela. Mantener las armas. Seleccionan un artefacto. Lanza un artefacto. Equipado. ¿Qué volá? No te había visto por aquí. Hay nuevas armas y equipos disponibles. Vendedores de armas. Tenemos el reloj, ¿no? Venciendo al régimen. Vence al régimen para volverte más fuerte. Para hacerlo. Completa operaciones. Captura objetivos militares. Destruye y roba suministros militares. Y recursos. Ok. Luego que a mí me encanta ser sigiloso, güey. No, estamos cabrones. Equipo para el pecho. A ver. ¿Cómo era este Pets? Aquí equipo para el pecho. Contra la perforación. Ok. Vamos cambiando de Outfit. ¿Esta qué? A ver. Mejora bastante la defensa general mientras corres. ¿Y este qué nos da? Nada. A ver. Inspeccionar. Este reloj fue un exegio del expresidente Yarano Santos Espinosa a Juan Cortés por frustrar un intento de asesinato en su contra en 1983. Juan guardó el reloj durante décadas incluso sobrevivió el extraño accidente que tuvo con el cocodrilo de Pantanos de Valle de Oro. Personaliza la apariencia. Pues ya lo tenemos equipado, ¿no? Equipar. Y ya. Ahora sí, sí, tenemos más estilo, más flow. Andamos con tono. Leer. Únete a la libertad. Escuchaste las noticias. Puede que hayas visto varias veces al protocolo de libertad. Clara García ha venido a libertad de la presión, del miedo. Lo único que pide a cambio es que la apoyes mientras ella lucha para liberar a Yara de la tiranía de Castillo. Mi nombre es Lita y lucho por Yara. Tú lo harás. Ok. Completa tu colección de historias ocultas. A ver. Tenemos un chingo de cosas, güey. Sí, ok. Es el que leímos. Hasta los gallos hay ahí. ¿Qué pets que era? No te vale estar dispuesto a morir por nuestra causa. Uy, uy, perdón, perdón. Hola, guerrilla. Sé fuerte. ¿Me había salido una atención aquí? Que era... Ahí está. Lista manchada de cosas por reparar de Juan. Rotor de cola. Buscar cuchillas de podadora en el pueblo. Transmisión descompuesta. Revisar autos. Al final todas las transmisiones son iguales, ¿no? Instrumentos de vuelo dañados. La aviónica es para principiantes. Perforaciones de bala. No tocar los orificios de bala son geniales. Palanca cíclica arruinada. Alguien debe tener un consulado. Pregunta por ahí. Ok, creo que Clara está aquí arriba, ¿no? Bien, llegate. Sí, es que sí. Ensayo universitario hecho trizas. Las lágrimas de Yara por Clara García. La mariposa nocturna es una verdadera especie endémica de Yara. No crece en otra parte del mundo. El color azul de la verdadera bandera yarana proviene de esta flor, ya que el tinte utilizado en las primeras banderas se logró triturando sus pétalos. Se dice que cuando un guerrillero muere a luchar por la libertad de Yara, una flor de mariposa nocturna brota de su cuerpo. Son las lágrimas de Yara. Es obvio que esto solo es un dicho popular que tiene más que ver con un poema famoso de Lorenzo Canseco que con la realidad. La realidad es que la flor prefiere lugares secos, remotos y con sombra. Justo el tipo de terrenos en los que también prosperan los guerrilleros. Las leyendas del 67 usaron estas plantas para marcar rutas seguras lejos de las patrullas del gobierno cuando los soldados buscaron a los guerrilleros. No se les ocurrió buscar flores. Ok, interesante esto, ¿no? Por eso el color azul que es significativo para los guerrilleros aquí en Yara. No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo. El viviro construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara. Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro. Es nuestra gente, Dani. La golpean, torturan y envenenan. Hay un campo en esta isla. Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos. Ahora hay que terminar el trabajo. Julio te espera en un granero cercano. Ok, Julio y tú atacarán el campamento de prisioneros. Redúcelo a cenizas con el supremo que te dio Juan. Ok, ahí lo vamos a estrenar. Espera, ¿qué no el supremo era de gas? ¿De humo? Debemos darle a Castillo donde más le doy y mandarle un mensaje de libertad. Obviamente vamos a aceptar. Porque nosotros somos bien chambas. Y venimos a chiamiar. Ok, el mapa. Acá habrá. Bueno, vamos a ver qué show, ¿no? ¡Ay, güey! Hola, guerrillero. Es hora de probar ese supremo. Si las cosas se ponen demasiado pesadas con los soldados, solo aprieta el gatillo. Pero hay un detalle pequeñito que debes saber. Ajá. Los supremos están en su fase experimental. Necesitan reposar un poco después de usarlos. Ya sabes, para que no se sobrecarguen y te maten. ¿Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda? Haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Ya lo verás, Dani. Ja, ja, ja. Ya lo verás. Los supremos son poderosos artefactos construidos por Juan que ofrecen habilidades únicas. Ok, los supremos vienen con habilidades únicas. Activa tu supremo. Elimina soldados para recargar el supremo. Ah, ok, eh. Como decía ahí, no se alimenta el supremo de la sangre de tus enemigos. Porque aquí dice, elimina soldados para recargar el supremo. Interesante. Es un misil, el que se ve en la primera imagen. O sea que lo activamos con estos dos botones, ¿no? Ya. ¿Cómo se hacía esto? Vamos a llevar esto. A ver, guapos. ¡Quítate, quítate, güey! ¡No veo! Ja, ja. Ay, güey. Está más sensible de este que me fui. La práctica cepillera de gana. ¿Qué pedo con ese, güey? Ah, ok, sí, por aquí abajo. Ahorita se supone que tenemos que usar el supremo para lo que fue diseñado. Es por acá, ¿no? Allí había un guardia o algo. ¡Ay, cabrón! Yo pensé que ya había ido alido ahí. Pensé que iba a salir volando o algo. Me están esperando en la finca Pérez. Así acá. Sigue sensible, ¿eh? Este, la cámara, ¿eh? Tiene mucha sensibilidad. Aquí ya es derechito. Hay que ir explorando y haciendo misiones secundarias. Obviamente no las voy a hacer todas aquí. ¡Ay! ¿Con cuál me bajaba? ¡Wow! ¿Qué tienes aquí, hermano? ¡De movimiento! ¡De libertad! ¡De la chau! ¡De la chau! ¡De la chau, chau! Escucha. Hola. No voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami. Pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos. Y yo estoy aquí contigo. ¿Tiene agua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Ponte los guantes y la máscara. Ok, equipo. Bueno, la máscara se supone que ya la tengo. Y aquí supongo que están los guantes. Y ya, ¿no? Aquí, ¿qué pez? Ah, no sé, pero... Un equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida. Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Julio. Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. No. Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, eres militar. Ante tirador, combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren. Sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Arriba, dale. Ok, mesa de trabajo. Bueno, ahorita, ¿qué tal y vamos a volver a bajar y notar algo? Ah, no veo. Ajá, esos son los tanques. Perfora los tanques para que el veneno se propague. Dato curioso, el veneno y el fuego crean una mezcla tremenda. ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores. Son difíciles de matar, pero no soportan el calor. Tienes un lanzallamas y ese es supremo. Ahora ve y acaba con todo el vidiro de mierda. Sabías que Lita y yo teníamos un ritual. Nos animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. A ver, échatela. El movimiento de libertad. Porlita. 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 Es hora del caos, Dani. Porlita. Ahora sí, hijos del mal. Equipa tu lanzallamas. ¿Ya lo tengo que equipar? ¿Qué onda tú les vas a disparar o qué? Acá no. Los tengo que incendiar, ¿no? Maldita ciencia. Muy bien. Con un lado, Dani. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. ¡Ay, qué pet! ¿Qué fue eso? Yo quería sacar mi arma. ¿Cómo me escondía? Ya no me acuerdo, güey. Se prende, ¿no? Si se prende, no. Me estoy prendiendo yo. Ay, jadrón. ¿Quién es? Ah, se está incendiando el silenciador. Y ahí está. ¿Cómo me levanto? Chau, 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 chau. ¡Vete! ¡Alejate de aquí! Se esparce el fuego. O... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supongo que es para mí este, ¿no? Ahí voy a matar yo mismo. ¡Alejate de aquí! 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 Ay, me estoy muriendo, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Todo me mierda! ¡Todo me mierda! ¡Esto es por linda! ¡Ah! ¡Mira! ¡Corre! ¡Los veo, wey! ¿Quién es el cabrón que me está dando? ¡Corre! ¡No sé cómo hice eso! ¡Los rayos! ¡Es el gas! ¡Es el gas! ¡Es el gas! ¡Juntos peleamos! ¡Solo morimos! ¡Oh, vela, chao! ¿Dónde están los tanques? ¡Acaven! ¡Oh! ¡Y volveremos a empezar! ¡Les tengo que dar, no! ¡Fuga, fuga la oruga! ¡Tienen refuerzos! ¡Ahora golpearme! ¡Ametrallarme! ¡Oh, vela, chao! ¡Oh, vela, chao! ¡Oh, vela, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Con mi sonrisa! ¡Ensangrentada! ¡Nuestra lucha continuará! ¡Fue, que es tu marido! ¡No! ¡Fue, que es tu marido! ¡No! 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 Sobres Ya se acabó Wow Eso no me lo esperaba carnal Juan Este supremo es perfecto Si Y no olvides que si tu supremo necesita recargarse Querrá que mates a más soldados Me encanta eso Juega la uruga Juega la uruga Ya no puedo agarrar gasolina de acá ¿Verdad? No puedo agarrar gasolina de acá Ok, ok, ya le voy entendiendo Aparte es el lanzallamas y aparte Ah, pero ya no tengo ¿Y cómo lo incendio? Yo pensé que era con la gasolina Oye, ya no tengo balas Ya me las acabé todas Estoy pocho, eh Sal de ahí papi Oye, creo que yo soy más feliz con la Con la, este... No sé qué era, pero yo la agarré Es que ya no tengo para el... Hay que destruir más cosas Hay que evitar estos güeyes A su madre Todavía no, todavía no, eh Todavía voy aquí a matar gente, eh Ya se atoró acá mi compa Qué pedo güey No, no puedo No, no puedo No, no puedo Quería ya seguirlos matando güey Pero... Espero que se pueda con los bidones güey Quemar cosas con un lanzallamas Me recuerda a algo No, pero nada más se prende poquito güey Es que no quemamos todo güey Aunque ya me llamó para el puesto de vigilancia Vamos a ver qué show Yo me acomodo más con la pistola banda No sé por qué güey Carajo De verdad puedes defenderte No quiero decir que te lo dije Pero... Mira, debemos movernos Ese fue un espectáculo tremendo de luces Y verán el humo Hacemos un buen equipo Sí Oye, si todo estaba bien con Lita También conmigo Gracias Dani Te veré en el campamento No pues mis hermanos Yo siento que estuve bien pocho güey ¿Cómo fabricamos balas güey? No me acuerdo güey ¿Cómo se fabricaban las balas tú? La verdad yo siento que no me sirve de nada el este Porque no me gusta ser sigiloso güey Y me faltó matarlos güey La torre del esclavista Esta torre de vigilancia fue construida en el siglo ¿Qué es? El siglo XIX ¿no? Para vigilar a los esclavos que trabajaban en los campos cercanos Los guardias apostados en ella No estaban para proteger a los esclavos Estaban aquí para asegurarse de que no escaparan Esta torre de vigilancia es la más reciente que se ubica en este lugar Hubo tres más que se construyeron a lo largo de los siglos Todas destruidas en revueltas Esta torre se conserva en su forma actual Como la esperanza de que ningún yarano vuelva a ser esclavo Ok Interesante No, 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 no Aguántame Es que los molotovs creo que tampoco incendiaban Teclara, espero que puedas ver el humo desde tu lugar Hoy le diste un golpe duro a Castillo Espero que Julio no haya sido demasiado pesado Está herido, pero haz algo Creo que Elita estaría sonriendo en este momento Dani, quiero que veas a alguien Se llama Benito Es un pescador local Y eso significa que tiene botes para libertad Vive en el lado oeste de la caleta Casas Siempre hay tiempo para ser nuevos amigos Dani, me estás ayudando a construir lazos Ese es tu don Necesitamos a Benito Habla con él ¿Dónde está Benito? Benito, ¿por qué? Es que siento que la metralleta se me mueve mucho No sé si lo puedo mejorar O algo Es lo que me está acostando con la metralleta Y la pistola no O sea, la pistola se conserva Obviamente estás hablando de pues El power, ¿no? Vamos a ir ahora con Benito Bodoque Y acostumbrarse Más que nada es acostumbrarse Porque ahorita no estoy acostumbrado A la sensibilidad de jugar así Far Cry tiene otro tipo de juego Ya cuando te acostumbras a él Y pasas a otro juego Es lo mismo Guárdala, guárdala, carnal Latas de aerosol No recuerdo qué se hacía con las latas Se me olvidaba que podía encontrar cositas así Lo tienes pequeño hoy Todos los días Estaba encendida Ok, a ver Vamos a chismosear Respuestas a queja por escrito Al dueño de Casa Mengues Comprendemos que las restricciones de combustible Complicaron más su trabajo La protección de los habitantes Redunda en el interés de todos los verdaderos yaranos No obstante Sus quejas están fuera de lugar El grupo terrorista que se hace llamar Libertad No tiene la culpa En cuanto hayamos rescatado la isla de estos disidentes Las cosas volverán a la normalidad Estas medidas son para su propia protección Ofreceremos recompensas a quien tenga información sobre cualquier actividad rebelde local Así que por favor Manténganse en contacto Atentamente el caminante rosario Ok Les Lo quieren Le quieren Cerrar las puertas Vaya Para que afloje información Aquí andamos pepenando Pepenando cositas Tenemos que buscar Porque Para hacer cosas Piezas mejoras Ahora que tranza con mi caballo carnal No se pasa este de lanza Ya se buggearon Se buggearon Este No se también como hago medicina Porque Así como voy Estoy bien pocho Me estoy curando cada rato ¿Qué rayos te pasa hermano? Todo bien en casa Oye ¿Cómo? Ah ok Si se puede recoger así Barazalete de municiones Equipo para las muñecas Está bueno eh Vamos a ver Para munición Ya tengo los guantes Ahorita ya no vamos a ocupar Los guantes Ok Munición adicional Para la pistola Está bueno eso Andar cogiendo Cositas Oh Un perro Mira Medicina Wow A ver Te puedo agarrar Voy a esa morder Cara Coño Hoy hace calor Y ya Creo que ya Parece que Todo está Acá Vamos a ver Que nos va a pedir Consignos Como útil Incluso Nos enganchó A los pescadores Con sus locuras De libertad Nos convenció De ayudarla En su invasión En santuario Perdí a cinco De los míos Y ahora me llama Para pedirme Más botes Y reclutas Más que pescador Soy un pirata Eso es culpa Del bloqueo Usamos los botes Para pescar Además de llevar A personas Y contrabando Lejos del ejército Pero el presidente Aumentó la presión Rosario Su comandante Aseguró Todo el combustible Para que nos llegara A libertad Además Asesina a los que Se atrevan A acercarse Clara ¿Clara quiere Que apoyemos A libertad? Recupera Esa gasolinera Mata Rosario Ayúdanos A conseguir Alimentos Ok Bueno Libera Ve al depósito Libera el combustible Para que podamos Sobrevivir Luego mata A la comandante Para que piensen Dos veces En querer Intentarlo de nuevo Suerte Compay Compay Ah Dani Lo único mejor Que un guerrillero Es un guerrillero Con un buen auto ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho Desde niño Ahora estás En las grandes ligas Si necesitas un auto Solo pídelo Y un amigo Te lo traerá Gracias Pero no tienes amigos Juan Solo cállate Y pide un auto Dani Pasado de lanza En soplete De herramienta Ok ¿Y aquí ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos Darle mejoras Solo? Tan 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 velocidad baja el daño ok, acá había otro pero es para el silenciador y este que es apariencia tenemos otra ok, pólvora, tornillos pero baja, el daño baja la velocidad aumenta y se pueden poner contra ellos es que bajamos mucho el daño pero es que no sé cómo hago munición no, sinceramente no me late tirador hábil es que sólo podemos instalar uno no sé cómo está el rollo tengo que ponerme a ver qué pets con los materiales oye, ¿y dónde? wow, 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 wow llama a tu vehículo con la mantener tu vehículo se enviará directo a ti en la cajuela usa la cajuela para recargar munición uff, eso es lo que estoy buscando hermano a ver, pásame mi coche conseguiré un auto ya viene mi nave que hubo raza aquí tienes tu auto vine en cuanto pude te lo agradezco ah, se recarga hasta dentro de media hora su pinche madre media hora hubiera sido no sé unos 15 minutos usar como artillero ah, wow está buena Juan qué buen auto ese no es un auto Dani es un Bowman Valentina 1952 uff vamos a dónde vamos ok, vamos al depósito de combustible uff son tres es una pieza de arte como yo solo que yo no tengo un parachoques soldado en mi chasis para hacer pedazos a quien se interponga en tu camino no cabe duda de que eres único ahora ve por esos fascistas tigre ok, vamos a hacer ya quítate güey has de ser de hule cabrón ok este es el puesto que liberamos qué borraza me hace falta sonar el cladson no? ah, ya no te andes pasando o te a ver dame el arma oye oye sigue caminando oye sácame de aquí a ver no te muevas güey gracias mi hijo de nada ahí viene otro pendejo a ver güey a ver déjese venir ah, hija de su madre maldita loca vientos papi vientos ya te hayas agarrado el arma eso es todo papá vámonos ahora sí ayudamos al compa ah, ya están muertos ya no se espanten Dani, ¿dónde estás? me dirijo al depósito de combustible Benito quiere que se lo quite al ejército ahora es una base de las FND el ejército tiene bases por todo Yara Dani ¿queremos libertad? tenemos que poner fin a su control en la isla haré lo que pueda Clara esto lo puedo este liberar todavía no hay carón ¿qué pedo? ¿quién maté? estoy en el depósito libertad necesita ese combustible así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina tienes que hacer esto de forma inteligente Dani encuentra un terreno elevado y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas sí, sí ya me quedó claro ok es que no tengo retrovisor yo supongo que por acá yo supongo que por acá hay gritos 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 ok vamos a tratar de ser inteligentes no se me da eso a una mesa de trabajo pero es que sí que podemos hacer en una mesa de trabajo vamos a mejorar las piezas no puedo crear munición no lo sé vamos a acabar yo el celular ok tenemos un franco balas veneno eso que es balas de perforación armadura militar está perro este aquí está el arma será mejor que destruya esa cámara cuál cámara cuál cámara tengo que entrar a destruir pero cuál es la cámara esos creo que no los tengo que no los tengo que explotar debo de asegurar la gasolina tengo que destruir la alarma a la cámara es esta ok esta cámara la tengo que destruir y bueno parece que es todo no sé si le puedo ayudar desde acá a la cámara con el silenciador si se murió la cámara es que ésta no sé si alcanza tú yo que sepa no tengo franco es que no le voy a dar con este a la bueno la cámara ya está lista es que está está viendo para acá güey ahora sí vente para acá el cuerpo bien con cuidado ok ahora sí con sigilo es que esta me va a fastidiar güey no se bajó vamos vamos ok esta válvula servirá para drenar el combustible y evitar una explosión ¿cuál cuál cuál viene para acá soltar frenos para qué cuál es la válvula tú cuál es la válvula que necesito ahí está ¿no? ah ok me está viendo me está viendo ¿quién me está viendo güey? ah ya lo vi este cabrón es que no le voy a dar ahí güey su madre me está viendo creo que ahora es este güey el médico me está viendo güey el que trae veneno ah mierda ya nos vio güey por el cuerpo puede estar lejos vamos tenemos que encontrar a quien hizo esto ¿qué fue? aquí está en el área rápido atención vamos a encontrar al responsable dispara a ver ya tenemos que cerrar la válvula tú güey no agáchate güey listo ¿no? si lo liberé ¿no? perfecto mi hermano perfecto lo hicimos con sigilo pero estamos viendo la cuestión de los cuerpos hay que llevarnos los cuerpos a fuerza men a fuerza porque no hay de otra güey no hay de otra ok de puesto de combustible ven tranquilo hermano tranquilo todavía ni me voy güey oye aquí en la gasolina para qué es güey para qué me la estoy llevando vaya porque aquí así ya tengo pero porque recarga munición tú ¿qué sabes? tú encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada hay un tesoro ahí pero los espíritus lo cuidan y yo no quiero involucrarme en esa mierda suerte amigo gracias apuesto a que aquí hay un escondite no sé creen que pueda agrandar el cargador cosas así uff ametralladora ligera ¿dónde está? yo creo que no la tenemos porque este porque no tenemos ese espacio libre ok yo creo que es hora de irnos ok recuerden que bajé el volumen de la este aquí a ver que hay tarjeta de acceso debe de almacén ok ya tenemos más ¿no? sí bueno no sé ¿en serio quieres estar aquí mi hermano yo soy el que anda liberando todo este show ah puedo voltearme así ay lo siento hermanos no sé manejar ok aquí ahora vamos a hasta juan de la tostada güey esto que es caja de libertad finca mesa de trabajo tierra de cultivo hay que acabar con esta ¿no? bueno después vamos a acabar con esa yo creo que después bueno toca ir hasta acá así que vámonos de